Un objeto o sprite es un personaje o un objeto móvil que se puede programar. El objeto a su vez puede tener distintos disfraces. El objetivo de cada disfraz es cambiar la apariencia del objeto. Los disfraces se pueden obtener a partir de un editor de pinturas, aquí donde dice pintar un objeto, se puede dibujar con unas herramientas muy similares a las que tiene cualquier editor de pinturas. También se puede elegir un objeto desde la galería de objetos, animales, fantasía, letras, gente, cosas. O también se pueden obtener objetos sorpresa, que el programa los elige aleatoriamente. Nosotros en este momento tenemos tres objetos en nuestro escenario. Scratch está dividido en diferentes áreas. La primera área que vamos a nombrar es el área de trabajo o escenario, donde se ven los objetos del programa. Estos objetos se pueden mover por toda la pantalla. Se pueden eliminar haciendo botón derecho, borrar, o utilizando la herramienta, borrar, que tenemos encima del escenario. También se pueden duplicar de esta forma o utilizando la herramienta duplicar. Se pueden agrandar con esta herramienta que tiene las flechitas indicando hacia afuera, o se puede reducir su tamaño con esta otra. La segunda área de trabajo que vamos a mencionar es el área de programación. Esta área está dividida en categorías. Son ocho categorías diferentes. Movimiento, de color azul, que tiene los bloques para programar movimientos. Apariencia, sonido, herramientas de lápiz, de control, sensores, operadores y variables. En el centro está el área de trabajo, donde se pueden agregar instrucciones o bloques de programación. Simplemente se arrastran al área de programación y se encastran. Cuando aparece la línea blanca, quiere decir que están prontos para encastrar. En este momento, estos dos bloques pertenecen al objeto que está aquí debajo seleccionado. Yo puedo hacer un doble clic para que cumpla la acción. Para borrarlos, simplemente los arrastro otra vez a la zona de bloques. En el centro también se encuentran dos pestañas más, que es la de disfraces y sonidos, que se pueden importar o grabar directamente. Sobre el área de programación aparece un espacio con la información del objeto seleccionado o editado. Allí se indica la posición, la dirección y la rotación y la ubicación del objeto dentro del escenario a partir de un eje cartesiano X, Y. En la parte superior encontramos una serie de botones que nos permiten elegir el lenguaje, guardar, compartir este proyecto con el sitio Scratch, creando un usuario. Se sube directamente desde aquí, si tenemos cuenta o si la creamos. Y luego las opciones de archivo, editar, otra vez compartir, ir al sitio web o la pestaña de ayuda. Sobre el escenario, las herramientas que mencionamos, para duplicar, borrar, agrandar el objeto o achicarlo. Aquí tenemos las vistas. Nosotros podemos, si necesitamos más espacio en el área de programación, achicar el escenario, volverlo al tamaño normal, o podemos cambiar a modo de presentación. Haciendo escape, volvemos a la vista habitual. Debajo a la derecha, la posición en que se encuentra el cursor. Por último, la bandera verde, que sirve para poner el programa en funcionamiento, una vez que lo tengo programado, y el círculo rojo, para detener todo. En la parte inferior, aparecen los objetos que tengo en el escenario y el escenario, que también tiene su área de programas, de fondos y de sonidos.